Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo acá su amiga Valeria que está desde Gamarra TV Hoy te he traído otra marca que se llama Isca Perú Es la primera marca de ropa vegana ¿Y dónde está ubicada? Aquí en el centro Gamarra A un pasito del Parque Canepa Así que ven y acompáñame Y llegamos aquí a la tienda 1, 2, 3 de Isca Te quiero mostrar, mire esto bonito, como puedes ver, me voy a poner acá Puedes querer 25 soles, te voy a mostrar Tienes una gran variedad de colores, diseños, 25 soles Aquí está el popular We Can Do It para nosotras las mujeres Ya lo sabes, tenemos una gran variedad Así que si te gusta, ya lo sabes, 25 soles Y también su guía pica, aquí puedes ver sus bolsitas Aquí en grandes modelos, desde 15 soles Ya lo sabes, si te gustan todos estos modelos de Isca Pero no los olvides de seguir en su Facebook e Instagram Como arroba ropa Isca Y también a nosotros, claro, está en Facebook, Youtube e Instagram Como arroba Gamarra TV Tienes que seguirnos, ¿ah? Ya lo sabes, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!